Hola a todos. Estoy aprendiendo el español y quería hablar de un tema que es muy fácil de hablar para mi. Así que, así que vamos. Pues hoy quiero hablar de mi pelo. No es un tema intelectual, pero sí es importante para mi. Pues el cabello es una cosa importante para las mujeres. Y, pues, no sé de todos los países en el mundo, pero en los Estados Unidos, el pelo es una cosa muy importante para las afroamericanas. Y, pues, no sé. Desde niña, la mayoría de las afroamericanas alisamos el pelo. Porque, porque el pelo natural se ve como algo muy difícil de cuidar y muy feo. Así que, la mayoría de las mujeres des, deslizamos el pelo desde, desde niña. Y, yo hice también desde, tuve 10 o 11 años o algo así. Y, es un proceso químico y a veces, a veces duele, duele mucho a veces. Pero, es una cosa que creí que necesitaba hacer. Y, era una cosa, no sé, no, 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 como, como hacer. Pero, creí que necesitaba hacerlo para estar bella. Y, pues, cuando tenía, cuando tuve 22 años decidí que, pues, no sé, los procesos químicos del pelo son. Tienes que, pues, son tan, dañoso para el pelo. Y, mi pelo, mm, quebraba mucho. Y, estaba muy, mm, no sé la palabra en español. pero muy no sano y decidí que quería cortar el pelo para estar natural con el cabello. Y era una decisión muy difícil porque el pelo largo es una cosa que se ve femenino y sin el cabello largo sería femenino. Sería amistad. Sería bella, pues no sé, pero lo hice y pues este, no sé, no estaba tan mal, ¿no? Y estaba muy, muy gracioso. Hice muchas cosas con mi pelo. Hice trenzas y cosas así. También a veces tuve un afro muy, muy grande y también redondo. Estaba muy, no sé, no sé, pero decidí que quería hacer algo. Pero, pues mi pelo estaba muy, tomaba demasiado tiempo para cuidarlo. Así que decidí hacer una, algo diferente. Decidí hacer rastas que se llaman dreadlocks en inglés. Así que ahora tengo rastas y son muy fáciles de cuidar porque tengo cabello muy... Crespo y rizado. Es muy fácil de hacer las razas para mí. Puedo... Puedo... Lavarme el pelo... Lo... Lo más que puedo y... Hacer... Todo lo que quiero hacer. Puedo... 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 Hacer otras... Cosas con... Con ello. Y... Es muy fácil de cuidar y también es algo que... Es... Es... Un... Estilo natural. Y... Ahora... Estoy muy orgullosa de mi pelo. Y yo sé que mi pelo es una... Cosa que es... Es bella. Aún... Aunque es... Aunque sea natural, es... Ah... 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 Pues... No sé, pero... Yo sé que no necesito... Desrizar el pelo para... Para ser bella. Pues... Adiós. 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 Adiós.